hola bienvenidos a mi canal cocinando con dilma masterchef en esta ocasión prepararemos una deliciosa y fácil receta vamos a preparar unos deliciosos muffins de remolacha con uvitas moradas como lo pueden ver esta receta es fácil y para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes entonces vamos a empezar bueno entonces los ingredientes para esta receta son 200 gramos de harina 150 gramos de azúcar vamos a utilizar dos huevos vamos a utilizar voy a utilizar 80 a 90 mililitros de aceite de oliva vamos a utilizar entre la remolacha y las uvitas pequeñitas como las pueden ver de estas que son moraditas moraditas vamos a utilizar 200 gramos de remolacha rallada y 200 gramos de uvitas vamos a utilizar un poquito de canela y un poquito de de polvo de hornear vamos a utilizar unos moldecitos como estos para esta receta van a salir 15 muffins aquí tenemos unos ya enharinados pero entonces vamos a ver pues enharinar los otros engrasar los aquí hay 2 4 6 hay 8 entonces nos faltarían 7 entonces vamos a empezar con el siguiente procedimiento está remolacha la pelamos y la rayamos por el rayo delgado como lo pueden ver por este rayo para que nos quede así y podemos también dejar un poquitico y la podemos rayar por ahí un cuartico de de la remolacha y la rayamos por este para que nos quede una gotica para que se vea la remolacha entonces está la mitad rayada por el rayo delgado y la otra mitad por el rayo grueso y así es como nos queda con nuestras uvas y ahora sí vamos a empezar con el siguiente procedimiento ya regresa entonces hoy entonces vamos a empezar a batir primero los huevos empezamos bueno una vez ya tenemos nuestra nuestro que nuestra mezcla de los huevos con el azúcar entonces ahora vamos a con un colador vamos a tamizar nuestra harina nuestra canela y el polvo de hornear vamos agregando nuestra harina y la vamos colocando acá y colocamos vamos agregando hasta terminar ahora vamos a agregar la canela y el polvo bueno agregamos la canela el polvo y más harina y seguimos una vez está esto ya así seguimos batiendo entonces seguimos batiendo una vez una vez batido en nuestra harina entonces le vamos a agregar nuestra aceite de oliva y seguimos batiendo y seguimos batiendo bueno bueno una vez tenemos así nuestra masa nuestra mezcla como lo pueden ver ahora sí le vamos a agregar nuestra remolacha nuestra remolacha y seguimos batiendo las uvas si quieren pueden hacer dulce de uva o el juguito de la uva y se la pueden agregar también yo en este caso le voy a echar las uvas enteras para que cada móvil salga dos o tres uvas entonces vamos a seguir bueno y así es como está quedando en nuestra mezcla yo le voy a agregar unas poquitas de uvas aquí en la masita y voy a dejar de voy a dejar para día dos para meterles a cada a cada que a cada móvil pero entonces le vamos a colocar estos poquitos y los vamos a seguir mezclando bueno y así es como quedó nuestra nuestra deliciosa mezcla como lo pueden ver quedó bien 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 rojita bien rojita ahora sí vamos a empezar a colocarla en nuestros moldecitos y a cada moldecito le vamos a poner unas uvas entonces vamos a empezar bueno y así es como nos están quedando ahora cogemos dos uvas y se las vamos agregando yopen un Kathryn uvas y dos y y y más más Northeast Y así es como quedan para colocarlos en el horno a 180 grados por unos de 15 a 20 minuticos Si le queremos echar más mezcla pues se le puede echar pero otro poquitico porque estos muffins crecen Entonces solo una gotica así y los tapamos y si no pues que nos queden viéndosele las uvitas Pero pues de todas maneras cuando crecen pues ahí se le va a ver la uvita Entonces vamos a seguir y ya regresamos Bueno y así es como nos quedaron y ahora sí los vamos a llevar al horno Entonces ya regresamos con el resultado final Bueno y así es como quedaron nuestros deliciosos muffins Como los pueden ver se ven muy ricos, muy deliciosos Son unos deliciosos muffins de remolacha y uvitas moradas Espero que esta receta les haya gustado Que la hagan, la compartan, darle like y suscríbete para más videos y para más recetas Hasta una próxima oportunidad amigos, adiós Como los pueden ver se ven muy ricos, muy deliciosos por dentro lleno de uvitas Así es como quedaron, deliciosísimos